Miren, y nos han estado dando respuesta tras respuesta. Primero con lo del éxito Saab de mi video anterior y ahora un mensaje bastante interesante que hay que anotar, por supuesto que hay que anotar. Es que este diplomático, sí, este personaje diplomático de Estados Unidos para Venezuela habla sobre lo que hemos estado hablando, de que le podrían quitar a Nicolás Maduro ese precio de 15 millones de dólares, que es una jugosa suma para muchos. Una jugosa suma, si lo analizamos bien. Y es que hemos estado diciendo que cuando el ruido suena es porque una orquesta lleva, vemos que se hace esta pregunta y queda en el aire y es lo que vamos a escuchar a continuación. El jefe de misiones de la oficina interna de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, afirmó que la suspensión de la orden de búsqueda hacia Nicolás puede ser un tema a discutir en las negociaciones entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y el oficialismo. Mire, ¿ustedes en serio creen que eso no se ha hablado? ¿Por qué Dios dado es el que más habla y vocifera? Mientras Nicolás, desde ese punto de vista, deja que otros digan. Y él se mantiene como en ciertos temas, como de una u otra manera bajo perfil. No totalmente, claro, porque lo hemos visto salir y hablar. Bueno, ahorita el tema es el exequivo. Que yo repito, ¿por qué no recuperar el país entero? El país entero está perdido a excepción de algo que sabemos que es nuestro. Aclaro. Eso es de los venezolanos. Que lo regaló Maduro, Chávez en un determinado momento y permitió que se diera, porque Chávez fue el que permitió que hicieran todo lo que están haciendo. Y que este choucito no es más que un montaje más. Dese cuenta que estos señores no dan puntada sin dedal, dice mi mamá. El periodista Vladimir Villegas le preguntó al diplomático si el gobierno de Joe Biden del Gran País considera suspender la recompensa millonaria por información que facilite la captura de Nicolás. Otro tema, tal vez en medio, y escuchen esto, en medio de tantas circunstancias, o en un día, en un momento, puede ser parte de una discusión entre la plataforma unitaria y los venezolanos. Y vamos a escuchar a la oposición democrática siempre para ver cómo podemos avanzar hacia unas elecciones libres, respondió Palmieri. Sencillo, todos los planos que hemos puesto, todas las posibilidades que hemos dicho, ahorita se ven más claras. que estos señores están pensando en que haya un canje para que Nicolás pueda viajar y pasearse por todos lados donde quiera, donde lo dejen entrar, obviamente. Habrá países de Europa que no lo quieren ni ver. Pero habrán otros países que les va y les viene y como ya no tiene una orden, y eso sería parte de una negociación. Ahora, ¿por qué sería parte de una negociación si este señor, que es ahí donde yo digo, no puede negociarse las cosas que ha hecho este personaje? Ahora, lo de la Corte Penal Internacional es muy aparte por si ustedes están pensando en eso, eso puede tardar, pero de que llega, llega. Y repito, Nicolás, Diosdado. Obviamente, Nicolás va a velar por él a la larga. Diosdado, que vaya a freír patacones. Durante la entrevista virtual, el funcionario aseguró que el gobierno de Estados Unidos se encuentra en un momento de un esfuerzo máximo en vez de una presión máxima. No obstante, el pasado 18 de julio, un portavoz del Departamento de Estado ratificó la vigencia de la recompensa de 15 millones de dolaritos ofrecida desde el 2020 para Nicolás It. No Nicolás Ito Guerra, Nicolás Maduro, quien sabemos todo y que es el jefe de FICO y de Narté. en ese país. Es el líder de los solecitos, el sueño de frustrado de más de uno que por ahí ha tratado de llegar y controlar un país y aparte ser el jefe de los solecitos, el jefe de una organización musical como esta. yo sigo repitiendo, el único que no puede negociar es Dios dado. Por eso está haciendo tanta fuerza, señores y señores. Ese sí está haciendo fuerza para que lo dejen feliz y campante como dicen por ahí. para que pueda seguir todo esto igual y él decir que no, que él tenía razón, que se dieran cuenta. Pero usted opine, terminarán negociando si el precio de 15 millones, si ese precio es por Nart, Ter y Fico, yo lo pongo en duda porque es una acción ganada por Nicolás Maduro, es un trabajo ganado por él, no es algo que lo colocaron para ahora. Como les decía yo en mi primer video, yo estoy en un punto donde si es para liberar a Venezuela, si es para que ellos se vayan, se pierdan y no los volvamos a ver, pero a toditos juntos, sí, háganle, dejen a nuestro país en paz, ya, dejen a Venezuela en paz para ver si recuperamos a nuestro país, recuperamos todos los sectores, la luz, el agua, el trabajo, el deseo de prosperar, pero usted lo pide. Gracias por compartir, multiplicar, extenderse, parte de esta hermosa familia, suscribirse, llegar hasta este punto, la frase del momento, dice que muchas veces podemos pensar que no somos nada, que no estamos logrando nada, pero tú no tienes idea de que hay alguien, tú no sabes quién que te está mirando y desearía tener lo que tú tienes y tú sientes que no vales nada y no tienes nada, por eso yo te digo, identifícate a ti mismo, cuestionate a ti mismo, no cuestiones a los demás, a ti misma y a ti mismo, encuentra tu propio valor, júzgate a ti mismo, no juzgas a los demás, para que puedas entender y alcanzar esas o esa capacidad que sé que tienes y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, suscribirse, un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video.